Yo traigo para ti algo excitante, mi jarabe te levanta de la tumba Es un alejo pa' que siempre estés adelante, un poquito de melanzazón y rumba Es un pasito que te voy a enseñar, un venejito que sé que te gustará Y cuando aprendas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozará Y cuando aprendas a bailar, te gustan más En Samerwani la población es de alrededor de 30.000 habitantes Es una ciudad donde la calidad de vida es un poco más alta Porque aquí la granja económica de la presión de los fondos es la agricultura, especialmente el tabaco El ritmo sabroso, que es el ritmo yo lo gozo Se baila así, tú quieres palachar, se goza más Oye, ponte a bailar, se baila así El ritmo de Puerto Rico, es el que me gusta más Se baila así, oye, de aquí para allá Se goza más, que es de allá para acá Se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Se baila así, se goza más, se baila así, se goza más, se baila así, con sabor a coquitos, se goza más y a cuchifritos, se baila así, hay un macaladito, se goza más, que se puede vacilar, se baila así, donde quiera que usted vaya, se goza más, ahí a mí mismo vas a encontrar, se baila así, con la bomba y la plena, se goza más, yo me pongo a vacilar, se baila así, y el ritmo de candela, se goza más, candela te va a quemar, se baila así, y que se puede, se puede, se goza más, donde quiera que usted va a gozar, se puede vacilar, Es que mi sueño es tropical, de port up rico, de que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical, de porto rico, es que se puede vacilar, es que mi sueño es tropical, de puerto rico, Y que se puede vacilar, es que a mí sin explicar este bolinque. Y que se puede vacilar. Y que se puede vacilar, es que se puede vacilar. Vamos a visitar la usina de la canne a suple. Esta usina de la canne a suple, abierta en el año 1891, cerrada en 1999. Aquí va, en la misma manera, se ha convertido en más de 50 cines de la canne a suple, de la tecnología americana. Y que no hay piezas de rechazo para reparar. Esa es la excusa. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó! ¡Ay, mamá! 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 Música 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 Estás perdiendo el tiempo pensando Contigo desesperado Música 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 Música